Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morelia y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra. Y bien, sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla y bien, en esta ocasión traemos la previa al partido, sí, al partido que se va a llevar a cabo entre Club Atlético Morelia contra los Coyotes de Tlaxcala. Bien, para empezar, creo yo que ya ambas escuadras ya, creo que ya es más que lógico y más que oficial, que estas escuadras están listas para asegurarse su repechaje, de hecho ambas ya tienen asegurado el repechaje. Eso ya es un hecho, ya está prácticamente dicho y hecho. Ahora, ¿va a tener complicaciones Atlético Morelia al enfrentar al conjunto del Tlaxcala? Si le estoy sincero, creo yo que no. Tlaxcala sí es un plantel que ha dado una sorpresa tremenda. Ahí juega el ex monarca Jorge Zararte, aquel jugador que sí fue y en su momento llegó a hacer algunas cosas bastante bien con monarcas. Sin embargo, obviamente Jorge Zararte no es el pilar o no es el único que juega, hay más jugadores y esto, pues bueno, no ha ayudado a que el Tlaxcala pueda clasificarse más arriba. Aunque ojo, han hecho una buena temporada, una buena campaña, digo, de ser los recién ascendidos de Liga Premier a esta Liga de Expansión, pues creo yo que está bastante, bastante bien. La verdad es que se han desempeñado bien, a pesar de que su estadio, el Estadio Tlago y Coble, hoy está en remodelación. Lo han hecho bien, lo han ido haciendo bien. Aunque ojo, yo siempre he dicho que le pudieron haber dado la oportunidad a un Tecos, a un Irapuato, incluso a una piedad a ascender. Digo, tienen más infraestructura, tienen mejor estadio, tienen todo mejor, pero bueno, cosas de la Liga, ¿no? No hay que menospreciar al rival, como dicen muchas ocasiones. Y es que sí, Tlaxcala puede llegar a darle problemas a Atlético Morelia. Pero no suficientes problemas, como si hablásemos de un Cimarrones, un Celaya, o incluso el último equipo con el que se enfrentó el Atlético Morelia. En este caso fue el equipo de Correcaminos, que ellos sí tenían con qué pelearle, ¿no? Este equipo, de hecho, ni siquiera tiene derecho a ascenso, a menos que llegasen a remodelar mucho su estadio y demás cosas. La Wicola hoy tiene capacidad para 10.000 espectadores, bastante poquito. Y bueno, el encuentro se va a dar en la cancha del Estadio Morelos. Ambas escuadras ya no aspiran a una entrada directa a la fase final. ¿A qué nos referimos con una entrada directa? En este caso, que Atlético Morelia pudiese llegar a entrar a lo que vendría a ser la fase final. En este caso hablamos de cuartos de final o semifinal. Ambas escuadras quedan descartadas por parte del Cel de Tlaxcala, porque tendría que prácticamente ser un trotamundos. Tendrían que existir, mínimo, otras cuatro jornadas para poder alcanzar los 30 puntos que hoy consigue el Cimarrones. Y en caso de Atlético Morelia, porque ayer el conjunto de Cimarrones derrotó a los Alebrijes de Oaxaca. Y con esta victoria sellaron 30 puntos, con los cuales Morelia ya no le alcanzaría, porque él a lo máximo que aspira son 29 puntotes. Sí, así que ambos están en zona de repechaje. Ahora, Atlético Morelia trae plantilla, trae con qué competirle, trae incluso con qué ganarle así, hasta con los ojos cerraditos, sin problema. Traen con qué pueden ganarle a este conjunto. Sin embargo, Tlaxcala puede sacar sus haces bajo la manga. Y es que sí, Tlaxcala en ocasiones ha sacado algunas cositas, algunos haces bajo la manga, que han puesto en serios aprietos a equipos un poquito más grandes. Equipos ya, hablamos de una talla hoy un poquito más grande, no hablamos de equipos más poderosos en esta liga de expansión. Sin embargo, si Atlético Morelia sale a jugar sus cartas bien, ha jugado, juega como jugó con Correcaminos el primer tiempo, juega como jugó con Zelaya, la verdad, la verdad, si le soy sincero, Morelia tendría ese partido de trámite. Partido sencillito, partido en el cual no tendrían ni siquiera que esforzar mucho a varios jugadores. Y entre estos jugadores, que sí, de hecho, podrían brillar ante el conjunto de Tlaxcala y que podrían marcar bastante y que podría hacer que este jugador pudiese volver a levantarse en esta liga de expansión, Edu Pérez. Edu Pérez es un momento idóneo para que, en este caso, él buscase recuperar el título de goleo que le han ido arrebatando. En este caso fue Guillermo Martínez y Lisandro Adrián Echeverría. Estos jugadores, pues, se han quitado el título de goleo, hoy estos jugadores tienen siete, Edu Pérez tiene solamente seis. Pero ante Tlaxcala creo que yo podría ser que Edu Pérez pudiese dar esa cátedra de fútbol que nos ha venido dando a lo largo del torneo. Y quién sabe, en una de esas marca un doblete y con eso se vuelve a poner como líder general de este torneo. Como líder de goleo general. Y a ver, ¿qué es lo que necesitamos hoy para que, o por qué es muy importante que Atlético Morelia hoy salga a ganar? Porque así ya no va a estar a expensas de los otros resultados para cerrar los partidos en el Estadio Morelos. Recordemos que del tercero al dociavo se van a ir a una especie de repechaje para ver quiénes entran a la fase final. Y entre estos, pues, ya estará Tlaxcala FC y Atlético Morelia. Pero Atlético Morelia tiene que buscar asegurar mínimo el tercero o cuarto lugar general. Que apenas si lo van a raspar, ¿eh? Ojo que, por ejemplo, por ahí ya tenemos a Mineros que ya queda descartado para estos lugares. Cancún FC que va contra el Celaya. Un partido dificilísimo. Un partido en el cual muy probablemente pierda el conjunto del Cancún. Y ya nada más estaría a expensas de que, en este caso, los Leones Negros, que diga al Correcaminos, le pudiese hacer daño al conjunto del Atlante. Eso es lo que estarían a expensas. De que Correcaminos pudiese darle daño al Atlante para que así Atlético Morelia asegurase ya el primero general. Porque ya la Jaiba, por más que intentase, ya no podría. Entonces ya solo estaría a expensas del Atlante para ver si queda en tercero o en cuarto lugar. Y esto para cerrar en el Morelos y ya no estar a expensas de nadie. Porque si hoy, o hoy pierde Morelia, el partido, sea como sea, estará a expensas de la Jaiba. Estará a expensas de algunos otros clubes que por ahí andan peleando este lugar y que podrían moverlo de ese quinto lugar y mandarlo directamente a la zona de repechaje. O sea, estar en zona de repechaje, pero mandarlo directamente a jugar fuera del Estadio Morelos. Entonces, sí es muy importante que hoy Morelia gane. Y esperemos que hoy también no salga Alejandro Arana. Y aquí sí voy a hacer un paréntesis. El primer tiempo, la verdad es que fueron bastante superiores los de Atlético Morelia. Se vio una superioridad grande del conjunto rojo y amarillo. El segundo tiempo, todos salieron mal. Y en un pequeño error de Arana, donde no estuvo lo suficientemente atento, cayó el primer gol. El segundo gol no fue culpa de Arana. Fue más culpa del defensa por haber cometido la falta. Y Arana, pues bueno, obviamente Arana no tiene esas cualidades de portero para atajar un penal, como sí lo tuvo en su momento Núñez. Ese punto. Y ya después se echó unas atajadotas que de verdad ayudaron a que Atlético Morelia no empezase a perder el partido. Y ya al final, pues bueno, todos sabemos que Gustavo Ramírez salvó al Atlético Morelia. Entonces, pues sí, así está la situación. De hecho, ahorita les voy a dar cómo es que están las llaves al momento. Cómo es que estaría jugándose el repechaje en este preciso instante. Al momento que grabo esto, el repechaje se estaría jugando entre Atlante contra el Venados. Y el Cancún contra el Pumas Tabasco. Atlético Morelia se estaría otra vez enfrentando a Tlaxcala. Ojo, esto en caso de que Tlaxcala no llegase a perder. Se estaría enfrentando ante el conjunto de Tlaxcala, que ya es ahorita el noveno. Pero que podría caer hasta la décima posición en caso de que ahorita llegase a empatar el Tapatío. Sí, el Tapatío. Ahorita están el Tapatío y el Pumas se están empatando. Entonces, hablamos de que el conjunto rojo y amarillo se estaría enfrentando a Tlaxcala en el repechaje. Mineros, al Tapatío y Tepatitlán se estaría enfrentando con la Jaiba. En los cuartos de final ya está instalado el Cimarrones. Y en las semifinales ya está instalado el conjunto del Celaya. Así que no sé ustedes, pero yo veo que Morelia tiene competencia y tiene que ganar hoy. Sí o sí va a ganar hoy Morelia. Mi pronóstico para este partido. Mi pronóstico. Un 3 a 0. Hoy sí creo que Atlético Morelia puede marcar 3 goles. Hoy marca Morelia 3 a 0 al conjunto del Tlaxcala. Así que, ojo por ahí que Morelia puede que hoy nos dé cátedra de un buen fútbol. Que esperemos verlo así en el repechaje. Y ahora sí, yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse por favor. Apoyen mucho este contenido para nosotros poder seguirlo trayendo. Ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente video.